Hay mucha gente que quizás tenemos carros que hemos sacado letras y no hemos trabajado ocho meses, estamos a la tierra, nos van a quitar nuestras unidades nos van a quitar, vamos a dejar de generar el empleo a mucha gente acá en la zona entonces, lo más viable sería eso ya de una vez formar esa mesa de trabajo, nosotros vamos a hacer la carta de intención para que de una vez en esta semana lleguemos a un consenso porque ya dimos el primer paso, y este es el primer paso que estamos hablando y no se debe perder este primer paso porque no sea como las anteriores gestiones palabras, palabras, eso sería mi cobertura está bien, excelente, entonces cosas concretas dentro de 72 horas, vamos a llegar a la carta de intención manifestando estrictamente que empresas están incluidas porque ya tenemos el contenido de todos, 100% y las que no están incluidas, pues lamentablemente tendrán que aprovechar sus oportunidades de manera individual, porque así como ustedes vienen acá a generar propuestas, a comprometerse, pierden con gente hasta su tiempo esas empresas que no se están comprometiendo, pues también tenemos que saber quiénes son para también nosotros seguir poniéndole mano dura a través de la parte ejecutiva entonces quedamos, creo que de 72 horas la carta de intención ya para formar la mesa de trabajo parte ejecutiva, pero ya vamos a invitar a la SUTRAG y de esa manera vamos a ir trabajando con un programa específico para no dejar de desgastar pues esta reunión que hemos tenido hoy en día y ya el tema de los plazos bueno, este de plazos puede funcionar en algunos casos que no tienen un proceso legal de las empresas muchos cierres que estamos haciendo es por un proceso legal por la queja de los vecinos, por la queja de otras partes nosotros estamos cumpliendo justamente esa exhortación que nos han hecho las autoridades en ese caso si ustedes tienen que seguir cumpliendo porque hay varias empresas que ya hemos agotado toda la vía de la gestión legal y no han cumplido en este caso de plazos, aquellos que no tienen que quieren formalizarse o quieren cumplir con las propuestas que están acá en eso si se puede dar este plazo en otros casos no se puede, ustedes son conscientes en estos casos que se van a dar ustedes tienen que cumplir los protocolos esos 100 no se van a dar porque ahí si tienen una multa son dos UIT y ya pues decía el cumplimiento del decreto supremo 011 del gobierno central y con la ordenanza 155 que de acá no le adelantó señor presidente, a la compañera de transporte quería decir estamos bien agradecidos por esta primera reunión todos mis compañeros no han sido claros siempre de repente que en las instituciones a los poderes cuando ha habido reuniones y se han desclavado y el tiempo se han dilatado pero hoy nosotros creo que también estamos bastante comprometidos en el cambio queremos aportar queremos ser partícipes de esa renovación que toda provincia ni va a llorar provincia realizante porque no provincia de Guaraz en ese sentido creo que hoy se está dando el primer paso hoy satisfactoriamente hemos escuchado que ya el gobierno provincial tiene un terreno de más de 4 hectáreas 8 hectáreas 8 hectáreas y eso es alba entiendo también de que la construcción de este terminal ustedes como comuna como representante de la provincia de Guaraz quieren que sea de empresarios los vecinos y que más que más que hoy que de repente después terminó nosotros nos vamos a reunir a ver que posibilidades hay de dar un granito de arena y poder ser partícipes de esa gran inversión ya creo que ustedes han sido claros ustedes van a dar el terreno el terreno me parece saneado ¿cierto? saneado totalmente para la construcción y seguramente habrá largo inversión por parte de las provincias así como también esperemos que eso sea y nuevamente señor Luis felicitar por esta iniciativa tan buena para su provincia gracias a ustedes solo para hacer una mención también gracias a ustedes gracias a ustedes